Estamos a nueve días de tomar la decisión más importante para Guatemala, que es la elección en segunda vuelta del próximo presidente y vicepresidente. Esto está sucediendo en un ambiente de no transparencia, en un ambiente ilegítimo, con elecciones ilegítimas desde el momento en que judicializaron los partidos políticos y estas elecciones para sacar de la contienda a candidatos como mi persona y para no inscribir a otros, para sacar a un partido político en plena campaña electoral, lo cual es totalmente ilegal. El Tribunal Supremo Electoral, que está actualmente, es el más corrupto de la historia de nuestro país. ¿Cómo nosotros vamos a confiar o a ir confiadamente a ejercer nuestro voto si de todos modos el Tribunal Supremo Electoral no nos da la confianza de que las cosas se hagan con transparencia? Bien lo dijo en su conferencia el secretario de la OEA, Luis Almagro. La elección estuvo judicializada desde un principio. Además, durante el proceso se habían sacado varios candidatos presidenciales, como el caso de Carlos Pineda, que fue removido él y todo su partido. Eso fue interpretado como intentos previos para ajustar y obtener ciertos resultados. Nos mencionó a nosotros que no debieron de habernos sacado de la campaña electoral, lo cual claramente estipula que son unas elecciones ilegítimas, porque fueron las cortes que nos pusieron a los candidatos para que pudiéramos elegir. ¿Con qué confianza vamos a ir a ejercer nuestro voto este 20 de agosto? Si de todos modos el Tribunal Supremo Electoral va a poner en la presidencia a quien se le dé la gana. ¿Para qué perder el tiempo de ir a elegir si estamos en un ambiente totalmente manipulado y no hay democracia y no hay transparencia? La Corte de Constitucionalidad debe de resolver nuestra apelación en protesta a habernos dejado fuera de las elecciones antes del próximo domingo, porque no se vale ya más atropellos a los derechos ciudadanos. Los guatemaltecos merecemos realmente construir y el derecho de construir el país que todos merecemos. Otra vez nos obligan a tener que elegir entre el menos peor y no el candidato ideal para nuestro país. Otra vez nos obligan a tener que entregarle nuestra administración pública a políticos, vividores de la política y que no saben hacer nada más que política. De esa manera Guatemala jamás va a salir del subdesarrollo. Necesitamos que abran la administración pública al pueblo de Guatemala, a los que sabemos cuáles son las necesidades de nuestro país. A mí ninguno de los dos candidatos me representa. Guatemaltecos, pidámosle a Dios que cualquiera de los dos candidatos que están ahora, que llegue a la presidencia, no se ponga a hacer estupideces y arruinar y a quebrar nuestro país. Guatemala no se merece caer en un hoyo profundo del cual no podamos salir. Tenemos que estar pendientes de nuestro país para poder rescatarlo y llevarlo al desarrollo, un país donde podamos criar a nuestros hijos, a nuestras familias y llevarlos a una mejor calidad de vida. Yo no sé quién va a ganar, yo solo sé quién perdió. Y en esta ocasión perdió la democracia, perdió Guatemala, perdimos los guatemaltecos. Saludos amigos.